...dice Pilato a los judíos. Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucificales. Les dice Pilato. A vuestro rey voy a crucificar. Repitamos, no somos sacerdotes. No tenemos más rey que en César. Entonces se lo entregó para que fuera a crucificar. Jesús es conducido al tribunal romano. Es entregado al cordial civil para que lo lleven a cabo la condena a muerte que el tribunal judío ya le había impuesto. Pero que no podía existir. Solo el poder del imperio lo podía ser. El mismo pueblo que hacía unos días le aclamaba en la entrada de Jerusalén como rey. Ahora pide a Cristo su prescripción. Instigados por las autoridades judías cambian su opinión sobre Jesús.